Si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito, todo lo que aprendas, todo lo que sepas y todo lo que hagas marcará poca diferencia. La gran mayoría de las personas, sin saberlo ni ser conscientes de ello, no tienen la capacidad interna necesaria para crear y mantener grandes cantidades de dinero, ni para enfrentarse a los retos que conlleva tener más dinero y más éxito. Esta es la razón principal por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones demuestran repetidamente, que independientemente de la cantidad ganada, la mayoría de las personas que ganan la lotería acaban volviendo a su estado financiero original, es decir, a la situación con la que se sienten cómodos. Por otro lado, las personas que se han hecho millonarias a base de trabajo y esfuerzo experimentan lo contrario. Cuando pierden su dinero, suelen recuperarlo en poco tiempo. ¿Y por qué ocurre esto tan a menudo? La respuesta está en el patrón mental instalado en el subconsciente. En este vídeo aprenderás afirmaciones infalibles para cambiar, y dirigir tu patrón mental hacia la abundancia. Te sorprenderán los resultados garantizados que obtendrás. Los ricos no se quejan, los pobres sí. Quejarse es atraer cosas negativas. Cuanto más te quejas, más cosas malas te ocurren. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Cambia tu forma de pensar, reconociendo que la vida es un juego y que siempre hay que jugar para ganar. Piensa en tus talentos y en todas las cosas buenas que tienes. Haz una lista de todos tus talentos, y averigua cómo utilizarlos para generar dinero. Empieza a actuar hoy, no mañana, ni cuando tengas dinero para invertir, sino hoy. Da pasos que te acerquen a la realización de lo que realmente quieres hacer. La vida es demasiado corta para ser infeliz, independientemente de los resultados que obtengas, ya sean ricos o pobres, positivos o negativos. Recuerda siempre que tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Por lo tanto, las afirmaciones que aprenderás hoy son una valiosa herramienta para mejorar este mundo interior. Pero, ¿qué es una afirmación? Es simplemente una frase positiva que dices con gran intensidad, ya sea mentalmente, o si lo prefieres, en voz alta. Cuando dices una afirmación en voz alta, resuena en cada célula de tu cuerpo. Las afirmaciones no solo envían un mensaje claro al universo, sino que también envían un poderoso mensaje a tu subconsciente. Te recomiendo que digas tus afirmaciones en voz alta cada mañana y cada noche, y que te mires al espejo mientras lo haces. Esto acelerará aún más el proceso. La primera afirmación es, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Termina la afirmación tocándote la cabeza y diciendo, tengo una mente abundante. Ahora, tu patrón financiero está formado por una combinación de tus pensamientos, sentimientos y acciones en relación con el dinero. Aquí está el problema, todas las afirmaciones que escuchaste sobre el dinero cuando eras niño, permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que rige tu vida financiera. Hay cuatro elementos clave que cambiar, cada uno de los cuales es esencial para reprogramar su patrón financiero. Son sencillos pero profundamente poderosos. El primer elemento del cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que seas consciente de su existencia. El segundo elemento es la comprensión. Al comprender el origen de tus pensamientos, puedes reconocer que proceden de fuera de ti. El tercer elemento es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esos pensamientos no son tuyos, puedes separarte de ellos y decidir en el presente si quieres conservarlos o deshacerte de ellos por completo, basándote en quién eres hoy y dónde quieres estar mañana. Puedes mirar esos pensamientos y verlos como lo que realmente son, vieja información almacenada en tu mente que ya no tiene verdad ni valor para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. En otras palabras, es el poder de las declaraciones. Como hemos mencionado antes, las declaraciones son extremadamente valiosas, porque te permitirán redirigir tus pensamientos hacia la mejora diaria. Segunda afirmación, ponte la mano en el corazón y di, el modelo que solías seguir cuando se trataba de dinero era el suyo. Ser consciente significa observar tus pensamientos y acciones en el presente, para que puedas tomar decisiones auténticas en lugar de dejarte influir por la programación del pasado. Y quien diga que el dinero no es importante, es porque no posee ni un céntimo. Los ricos comprenden la importancia del dinero y su lugar en la sociedad. Los pobres, en cambio, intentan justificar su incompetencia financiera con comparaciones irrelevantes. Suelen argumentar que el dinero no es tan importante como el amor. No hay ningún rico que crea que el dinero no es importante. Los ricos juegan al juego del dinero para ganar, mientras que los pobres juegan al juego del dinero para no perder. Esa es la gran diferencia entre ser rico y ser pobre. Tercera afirmación, ponte la mano en el corazón y declara, mi objetivo es hacerme millonario e ir más allá. Termina esta declaración tocándote la cabeza y diciendo, poseo la mente de un millonario. La principal razón por la que la mayoría de la gente no consigue sus deseos, es porque no sabe lo que quiere. Las personas ricas son sinceras al decir que quieren riqueza. Tienen un fuerte deseo y están completamente comprometidos a crear riqueza, siempre y cuando sea legal, moral y ético. Harán lo que sea necesario para alcanzar la riqueza. Los ricos no envían mensajes contradictorios al universo, mientras que los pobres lo hacen constantemente. Cuarta declaración, ponte de nuevo la mano en el corazón y declara, me comprometo a ser rico. Tócate la cabeza y di, poseo la mente de un millonario. Concéntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas de tu vida por las que estés agradecido y léelas en voz alta. Luego, cada mañana, dedica un momento a repasar esta lista durante los próximos 21 días. Si no valoras lo que tienes actualmente, no atraerás más para ti, porque tu subconsciente interpretará que no necesitas más. Las personas prósperas y ricas admiran a sus semejantes igualmente prósperos. Los menos afortunados se sienten incómodos ante la riqueza de los demás, a menudo inclinados a criticar. Tenga en cuenta que, en cualquier caso, una percepción negativa de la riqueza repercutirá en su carrera. Si quieres seguir siendo una persona de carácter, nunca alcanzará la prosperidad si siente aversión por ella. Será imposible lograr algo que desprecias profundamente. Una filosofía arraigada en la antigua sabiduría habayana proclama lo siguiente, bendice tus deseos. Cuando te encuentres con alguien que posea una casa magnífica, bendícelo a él y a su hogar. Al hacerlo, estarás invocando bendiciones y afirmando tu derecho a conseguir pronto algo similar por ti mismo. Abstente de mirar con envidia, cree que si alguien ha tenido éxito, tú también lo tendrás pronto. Ante un vehículo exquisito, bendice al propietario y al propio coche. Si te encuentras con una familia armoniosa, bendice tanto a los miembros como a la unión. En la quinta afirmación, coloque la mano sobre el pecho y declare, aprecio a las personas ricas y prósperas, y entro en contacto con quienes tienen prosperidad. Si ellos fueron capaces, yo soy igualmente capaz. Toca tu mente y proclama, tengo la mente de un millonario. La esencia del éxito no consiste en evitar o escapar de los obstáculos. Tampoco se trata de retroceder ante la adversidad. El secreto reside en tu crecimiento personal, para que puedas trascender cualquier reto. Cuanto más complejos sean los problemas que puedes resolver, mayor será la escala de tus esfuerzos. Cuantas más responsabilidades pueda asumir, mayor será su capacidad para dirigir equipos. Cuanto más clientes consigas, mayor será tu dominio financiero, y en última instancia, aumentará tu capacidad para gestionar la riqueza. Sexta afirmación, colóquese la mano en el pecho y proclame, mi atención se centra en las oportunidades por encima de los retos. Soy capaz de afrontar cualquier obstáculo. Tóquese la cabeza y afirme, tengo la mente de un millonario. Explore libros, escuche materiales de audio y participe en cursos que aborden tanto la educación financiera como el desarrollo personal. Nadie ha perecido nunca por incomodidad, pero vivir estrictamente para la comodidad nos ha quitado innumerables ideas, oportunidades, acciones y crecimiento personal. La comodidad mata Si tu objetivo es una vida llena de comodidades, puedo asegurarte dos cosas, en primer lugar, nunca alcanzarás la riqueza, en segundo lugar, la felicidad te eludirá. La verdadera felicidad no emana de una existencia carente de pasión, cabilando constantemente sobre lo que podría haber ocurrido. La alegría surge como resultado natural cuando estamos inmersos en un estado de expansión continua, viviendo todo nuestro potencial. En la séptima afirmación, colócate la mano en el pecho y con determinación y entusiasmo declara, me comprometo a aprender y evolucionar constantemente. Tócate la cabeza y reafirma, tengo una mente millonaria. En conclusión, esperamos que las ideas compartidas en este vídeo no queden confinadas como un secreto accesible solo a unos pocos. Todo el mundo debería desentrañar sus patrones mentales, aceptarlos como una oportunidad para alcanzar una vida de plenitud. Es vital reprogramarlos asimilando métodos tanto conscientes como inconscientes, para mejorar la situación financiera de todo aquel que quiera hacerlo correctamente. Implementa esto en tu vida, y comparte este vídeo llevando el conocimiento a todas las personas que puedas. ¿Tengo la mente de un millonario? ¿Tengo la mente de un millonario que necesito? ¿Tengo la mente de un millonario que no es un millonario que necesito? ¿Tengo la mente de un millonario que no es una mitad en elée de plástico?